mire qué vista preciosa, esa vista está pero preciosa, preciosa de verdad hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida, por aquí Clara Elena un día más, estoy dentro del vehículo porque estamos en la zona del yunque la zona forestal del yunque que ya todos ustedes saben que me encanta este lugar estamos en la parte baja del yunque porque con todo esto que está ocurriendo que es de lo que vengo a hablarles un poquito para usted visitar el yunque hasta el área ya donde yo les he mostrado tantas veces usted necesita hacerlo por cita y esta es una de las tantas cosas que están ocurriendo hoy día con esto que estamos viviendo que si usted lo analiza fríamente pues es como que llama mucho la atención algunas cosas quiero hablarles de esto que estamos viviendo yo les dije que quería hablarles de cómo yo he vivido esto como yo lo he asimilado pero por ejemplo para usted ir a las tiendas a las super mega tiendas para usted ir al supermercado y para usted ir a un montón de otros lugares usted puede ir sin cita aunque como les decía en el video de ayer disculpen que se está moviendo aquí la cámara como les decía en el video de ayer últimamente esto fue con la última la más reciente orden ejecutiva hay tiendas incluso que pues te dicen mira tiene cantidad de tiempo para comprar eso es totalmente yo puedo entender como yo les decía yo entiendo perfectamente lo que está ocurriendo bueno dentro de lo que entendemos todos los seres humanos de lo que pocos conocemos pero hay cosas que son como que incomprensibles como venir aquí que es una zona forestal que es un área donde usted puede respirar aire puro aire limpio porque está bien alto en la montaña primero que nada y está comprobado que aquí pues al haber tantas plantas usted puede respirar un aire bastante limpio así usted venga con su voz al puesto disculpe que voy a estar moviéndome porque se me cansan los brazos pero el tener que hacer cita ya los que me conocen por aquí y los que ya me conocen de antes saben que a mí se me hace bien difícil eso sobre todo venir a hacer cita para venir a hacer cita para venir a una zona forestal como que se me hace bien bien complicado porque yo no hago cita cuando tengo que entrar a la tienda a comprar porque usted no tiene que hacer cita para ir al casino entonces pues hay que cuidarse hay que mantener distancia hay que evitar las aglomeraciones pero si hay un lugar donde usted no tiene que estar aglomerado es aquí en la zona forestal del yunque porque esto aquí es bastante grande y sería pues ahora es peor yo le voy a mostrar ya mismo porque ahora es peor porque entonces ahora mismo aquí donde estamos como dejan llegar hasta aquí y mucha gente no lo sabe y llega hasta la zona pensando que puede subir todo el mundo se agolpa en este parking donde estamos ahora que es un parking que es un mirador donde ahora yo no les puedo mostrar creía que se iba a ver desde aquí pero no se ve la vista es preciosa y la gente viene en sus vehículos exactamente por la necesidad que tenemos en medio de todo esto de tener un poquito de esparcimiento entonces todo el mundo se agolpa aquí a tratar de mirar la vista que está allá atrás que yo lo voy a mostrar es un manejo extraño pero es el manejo que está ocurriendo en todo el planeta es así como se está llevando esto como he llevado yo que es la razón de este vídeo todo esto que ha ocurrido bueno yo siempre les hablo a ustedes por aquí del miedo tener un poco de temor es una sensación normal en los seres humanos usted teme cuando algo es como que no está bajo su control que usted no entiende o que usted teme que le pueda lastimar sobre todo tememos un poco a lo desconocido lo que yo no creo es que el miedo domine nuestras vidas y yo trabajo con eso y lo que les digo siempre a ustedes es que trabajemos con eso porque nosotros como seres humanos normales vamos a temerle a todas las cosas que surgen como esto por ejemplo sin embargo yo creo que el temor mayor a todo esto en mi caso es al yo estar distanciado de mi familia o estar a distancia distanciada nunca pero a distancia de mi familia pues uno siempre piensa como estarán como la estarán llevando estarán protegidos se estarán cuidando mi mamá es una señora ya que tiene su edad y todas esas cosas entonces eso es temor es preocupación a lo que yo siempre me refiero es no tener un temor tan grande que te afecte fíjese que siempre le digo y se lo acabo de decir a una a un familiar que está pasando por esta situación ahora mismo y lo que le he dicho como consejo es no tengas miedo no tengas miedo haz lo que tengas que hacer pero no tengas miedo porque el miedo empeora cualquier tipo de situación de salud que usted tenga entonces esto que estamos viviendo se aprovecha mucho de ese miedo no ha sido fácil para mí no lo ha sido para usted ni para nadie que a veces ahora es cuando nosotros como seres humanos nos hemos enterado de que la libertad ha sido un sueño los que han creído siempre que han estado totalmente libres hemos conseguido una persona amante a la libertad porque la libertad es algo que tiene que ver mucho con lo que está dentro de ti aunque tu entorno que limite y te la quite pero hay personas que somos libres de corazón o sea no nos sentimos libres aún tengamos la conciencia de que no podemos accionar como queremos lamentablemente voy a prender el aire lamentablemente tenemos el problema de que esto que ha ocurrido nos ha traído una realidad de cantazo de golpe y porra todos somos uno y a la larga la forma en que los demás piensan en la forma en que los demás se manejan van a terminar tocándote de una u otra forma entonces esto que ha pasado que nos toca a todos que nos ha traído a una realidad no muy agradable que nos mantiene todavía en espera en un compás de espera en un no saber disculpen si me ven sudando quise prender el aire denme un momentito voy a prender el aire y regreso con ustedes escuchar un poquito de ruido ahora porque tuve que prender el aire pues todo esto que nos ha llevado a nosotros a este punto nos trae a una realidad que no es muy agradable yo he tenido muchas preocupaciones en estos meses preocupaciones de como la gente que yo amo la gente que está cerca de mí y todos los que habitamos esta esfera azul y vamos a reaccionar a esto porque nosotros no estamos acostumbrados a que nos digan no puedes salir a que nos digan no puedes comprar o no puedes hacer esto no puedes hacer lo otro y a que nos digan que corremos peligros y nos tocamos unos a otros sobre todo y regresando a que nunca hemos sido tan libres como pensábamos excepto que usted es una persona que lleve la libertad en su corazón y se ve a veces el permiso como es mi caso de decir no yo no voy a hacer eso porque la sociedad me diga a mi que yo lo debo hacer así yo no lo voy a hacer no me da la gana todavía yo me doy ese permiso por ejemplo este lugar que yo lo amo inmensamente a mi me encanta el yunque yo me siento identificada con el yunque y todos ustedes saben que yo vengo aquí es uno de mis lugares de meditación y vengo aquí con mucha frecuencia pero a mi no me ha dado la gana de hacer una cita para subir al tope del yunque porque yo puedo entender que hay una limitación por lo que estoy corriendo pero la limitación no puede ser algo que me diga que yo tengo que hacer una cita cuando si puedo llegar hasta la fuente hay una fuente bellisima allí adelante a par de pasos donde yo estoy y puedo ver la fuente de lejos de unos 10 pasos míos puedo verla pero no puedo ingresar al área porque por cita eso yo no lo voy a entender nunca cuando las personas llegan a la tienda walmart por montones que lo he criticado en todo esto que está ocurriendo porque esa tienda es una tienda donde es una tienda que toda la mayoría de la gente sabe lo que es walmart una tienda por departamentos enorme y allí las limitaciones no existen al punto de que una tienda que puede tal vez tiene menos menos cuidado que lo que tienen los negocios pequeñitos y eso es injusto porque como decíamos es un refrán dominicano no sé si aquí lo dicen aquí o bailamos todos o se rompe la radiola es un refrán muy viejo porque las radiolas son esos esos radios que se usaban que se le dan así manilleta para que sonaran los discos entonces entendiendo lo que está ocurriendo la delicadeza de esta situación dentro de todo eso yo pienso que los manejos han sido dudosos y eso ha provocado que mucha gente no esté tomando las prevenciones de vida porque la gente de una vez entre pero hay muchísimas cosas que uno pudo haber hecho para que esto no llegara a estos términos y para que no hubieran tantas excusas para limitarnos porque lamentablemente vivimos en una sociedad que nos limita a conveniencia y eso es injusto usted no puede limitarnos a conveniencia usted no me puede decir que yo puedo ir al casino pero no puedo ir a la zona forestal usted no me puede decir a mí que yo no puedo ir a la iglesia pero puedo ir al casino usted no me puede decir a mí que yo no puedo ir a una fiesta pero puedo ir al casino y puedo ir a la marcha política y puedo ir a abrazar a mi candidato no tiene sentido no hay lógica envuelta ahora mi invitación a todos es que se cuiden como yo lo he vivido observando en silencio sobre todo después prefiero a veces mantenerme simplemente orando mucho y tranquila esto va a pasar como todo como todo la humanidad ha pasado por pruebas grandísimas y esta va a ser una prueba más pero para ello tenemos que trabajar mucho yo le decía ayer a mi esposo que las energías se podrían haber nivelado ahora con lo de la escena de acción de gracia un poquito porque tal vez mucha gente se llamó a consejo y dijo me quedo en casita como algo rico y me calmo un poco porque la gente está en la calle muy agresiva queriendo ir en contra de la corriente yo a pesar de que no estoy de acuerdo en muchas cosas pero no voy en contra de la corriente si a mí me dicen usted no puede estar ahí yo no estoy ahí porque no es pensar en usted usted tiene que pensar en los demás también ok y por ejemplo yo podría estar ahora en casa de mi mamá pero no estoy en casa de mi mamá porque mi mamá es una mujer muy mayor y tengo que protegerla y para mí protegerla es más importante que yo estar con ella en este momento porque en mi país eso está bien bien ha estado no sé cómo está la cosa ahora mismo pero está bien agresivo de hecho yo tengo ahora mismo un familiar pasando por esta situación y perdí un familiar también un amigo de toda la vida lo perdí entonces tenemos que tener la precaución tenemos que prevenir tenemos que cuidarnos tenemos que tratar de procesar esto ha sido difícil procesarlo por la forma en que esto se ha manejado y por la forma en que se sigue manejando que es cuestionable muchísimas de las cosas que han pasado y eso es lo que ha traído como consecuencia que mucha gente no quiera y no haga lo que le dicen que hagan por la manera en que esto se ha manejado vamos a seguir adelante con esto yo no quiero seguir hablando de este tema en este momento porque como que he perdido un poquito el norte viendo que toda la gente a mi alrededor está intentando ver cómo llega a la zona del yunque yo les voy a mostrar ya mismo cómo entonces se agolpa todo el mundo aquí abajo tratando de subir eso debe ser peor que dejen que las personas suban en un grupo para que puedan subir y disfrutar esto no tiene nada sentido señores gracias a todos por su compañía les voy a dejar una vista de lo que está pasando por aquí vamos a salir de esta como salimos de otras fortaleza y si usted es una de las personas que está pasando por la prueba esta ahora no tema no tenga miedo simplemente haga las cosas que tiene que hacer para mejorar y salir bien de esta situación pisa al lado mire que vista preciosa esa vista está pero preciosa preciosa de verdad vamos a ver vamos a ver vamos a ver